Te vas a tomar, te vas a tomar, mi gracia ¿Para qué? Mi gracia te vas Que no veas Como te quiero Para que Veas tu río Que no veas Te vas con huevo, yo nunca, nunca me he adorado, y me lo veo, y nunca, nunca me he adorado, y me lo veo, porque me ha servido a ti, te he besado, y si sabes tú me diré, que yo no sé, y yo me volví por acá, a no saber de ti, te he besado, y me lo veo, porque 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 me lo Si yo me gusta